En estos 70 años nuestra organización ha contribuido al desarrollo global, a la erradicación de la pobreza, a la protección de los derechos humanos, a la protección del medio ambiente, a las alianzas estratégicas a nivel internacional. México ha sido un actor fundamental en este sentido. México es parte de Naciones Unidas, los mexicanos y mexicanas son parte de Naciones Unidas. Hacemos un llamado muy especial para que se unan en esta celebración de los 70 años, para contribuir de igualmente a partir de ahora que entramos en una nueva era, en el año 2015, de unos nuevos objetivos de desarrollo sostenible. La participación de la sociedad de cada una y cada uno de los mexicanos es fundamental. Desde cualquiera que sea su contribución, su aporte al desarrollo del país, va a ser una gran diferencia para tener una vida más amable, una vida más armónica con la naturaleza, en paz con cada una y cada uno de los ciudadanos y contribuir de esta manera al desarrollo sostenible a nivel mundial. Gracias. 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 Gracias.